Esta milonga la grabó un paisano mío, ya por el año 9, fuera que ha hecho un dedo. Se llamaba Pepe el Molinero, de los cantadores más antiguos que había en Extremadura. Vamos allá. Pepe el Molinero, de los cantadores más antiguos que había en Extremadura. Pepe el Molinero. Amén. 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 Y muerta la encontré, y en un rincón de una iglesia, a causa del frío tardé. Por una de las vecinas, que me dejó escrito en un papel, emborronado con las lágrimas suyas, apenas... ...pude leer. ... 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